¿Cómo será meter mi dedo en lo más profundo de tu vida? Lamarte todo el miedo hasta sanar cualquier herida Y hacer que tú te vengas al presente una vez más ¿Cómo será despertar enredada entre tu cuerpo algún domingo? Tu pecho viendo el cielo sin razón para vestirnos Tomando aire antes de volver a comenzar De imaginar Tengo un altar a tu deidad en mi memoria Y me inventaba un medio millón de historias Como para censurar ¿Cómo será? Vente regresar mirándome de algún orgasmo Que la vida diaria y el amor sueñe a violasmo Tus ojos en blanco y tu sabor cubierto en sal ¿Cómo será? Volverse el autor intelectual de tus gemidos Tumbados y sin nada como viejos conocidos Mirándonos las ganas de volvernos a probar ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Llevarte a algún infierno que no conocía antes Que estrelló nuestro cielo de un atrás y un adelante Llecer de ser de tu vigía mientras descansas en paz De imaginar Tengo un altar a tu deidad en mi memoria Y me inventaba un medio millón de historia Y me inventaba un medio millón de historias Como para censurar ¿Cómo será? Verte regresar mirándome de algún orgasmo Que la vida diaria y el amor sueñe a violasmo Tus ojos en blanco y tu sabor cubierto en sal ¿Cómo será? Volverse el autor intelectual de tus gemidos Tumbados y sin nada como viejos conocidos Mirándonos las ganas de volvernos a probar ¿Cómo será? Que tus deseos sean conmigo ¿Cómo será? Que uses mi cuerpo como abrigo ¿Cómo será? Para engañar a mi destino ¿Cómo se irá? Esta ansiedad ¿Cómo será? Llevarte a algún infierno que no conocía antes Que esté hecho a nuestro cielo de un atrás y un adelante Y hacerle tu vigía mientras descansas en paz Buenos días ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Gracias por ver el video